ok es febrero 12 del 2021 estoy tomando el vídeo para reportar las condiciones en que se está entregando la casa al inquilino héctor pérez la casa del señor germán carrasana voy a tomar primero el vídeo del exterior y luego vamos a tomar el interior y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salir a la piscina. Gracias. 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 La grabadora. La grabadora. La grabadora tienen unos golpes. 2 horas. Seca. 2 horas. 2 horas. 3 horas. 3 horas. 1 hora. rotación en primer nivel closet ¿Verdad? El segundo nivel. Ventilador. la luz no no prende aquí está esta flor closet ventilador luz funcionando estén ah 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 Está un poco clave más. 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 Está un poco clave más.